Fiesta de la Santísima Trinidad Del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20 En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Como culminación de los misterios de nuestra fe celebramos hoy la fiesta de la Santísima Trinidad. Sirve de muy poco que intentemos explicar en términos filosóficos lo que es un misterio que nunca vamos a comprender del todo. Nuestra experiencia de fe nos dice que Dios es Padre amoroso, que cuida de sus hijos y les protege, que está en nuestro lado y nos quiere a todos por igual. Dios es Hijo que nos ama hasta el extremo de dar su vida por nosotros. Y Dios es Espíritu Santo que nos fortalece y nos da su aliento para que sigamos caminando hacia su encuentro. Lo importante es saber que estas tres personas forman una comunidad y San Juan llega a decir que Dios es amor, Dios es comunidad. Esta solemnidad es el núcleo esencial de la fe cristiana. Confesamos a un Dios trino y uno a la vez. Y toda nuestra vida espiritual gira en torno a la Santísima Trinidad. Históricamente esta fiesta vino a resolver un problema crucial. Como consecuencia de las doctrinas de Arrio y de los adopcionistas, que afirmaban que Cristo es Dios por adopción del Padre. Se negaba la unidad, la consustancialidad y la igualdad de las tres divinas personas. De ahí se determinó que la Santísima Trinidad es un solo Dios en tres personas distintas. Esta fiesta se justifica también litúrgicamente, pues la Iglesia ha proclamado y celebrado en los días pasados los hechos salíficos que atribuyen a cada una de las tres divinas personas. Pastoralmente no se trata de celebrar ninguna clase de verdad abstracta, sino de hechos salvadores, actos de Dios en relación con el hombre. Hoy celebramos, pues, este misterio amoroso y salvador de las tres divinas personas en relación con la humanidad, rescatada por el Hijo en nombre del Padre por la fuerza de su amor y que es el Espíritu en la Iglesia. Y entramos en comunión vital con las tres divinas personas por el bautismo. Somos hechos hijos de Dios incorporados a Cristo por la fuerza del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos capacita para llamar a Dios Padre. Sabemos que cada una de las personas de la Santísima Trinidad están totalmente contenidas en las otras dos, pues hay una comunión perfecta entre ellas, con todas las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí, dada la diversidad de su misión. En la creación Dios Padre está como principio de todo lo que existe. En la encarnación Dios se hace hombre por amor a nosotros, en Jesús, para librarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. En Pentecostés el Padre y el Hijo se hace presente en la vida del hombre, en la persona del Espíritu Santo, cuya misión es santificarnos, iluminarnos y ayudarnos con sus dones a alcanzar la vida eterna. En nuestro tiempo actual es hora del Espíritu Santo. Pero Dios no lo ha visto nadie, lo dice San Juan. Pero por otro lado dice también que Dios es amor, que por ser amor creó el universo para poner en él al hombre hecho a su imagen y semejanza, necesariamente amor informador de hogar. Y ese Dios misterioso envía a su propio Hijo, y ese Hijo de Dios libremente se hace amigo nuestro y da su vida por nosotros. Y ese mismo Dios Espíritu Santo y Espíritu de amor se derrama sobre nosotros para que esa imagen y semejanza nuestra a Dios sea perfecta, uniéndonos unos a otros en un mismo amor de hijos, de un mismo Padre Dios, y por tanto hermanos entre sí. Vivencialmente cada uno de nosotros podemos y debemos vivir la presencia del Dios trino en nuestra alma durante toda nuestra vida. Cuando nosotros amamos a Dios, participamos automáticamente de la trinidad de Dios, porque Dios nos ama y nos amó primero. Cuando una persona ama a Dios y es amada por Dios, y ama a sus semejantes, vive dentro de ella el mismísimo Dios trino. Lo importante es que cada uno de nosotros vivamos de tal manera que pueda ser realidad esta presencia de Dios en nuestras vidas. Vivencialmente cada uno de nosotros es trinidad cuando vivimos en el amor de Dios. Si como seres humanos somos evitados por el amor de Dios, somos de la familia de Dios, somos sus hijos. El Hijo establece entre el Dios y nosotros una comunión y una presencia de amor que es el Dios mismo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.